Después de tres años de haber sido vetados por malos manejos por parte del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, el gobierno del estado de Durango recupera la relación con este organismo y podrá acceder a subsidios para la construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas de hogares en situación de pobreza, informó el director general de la COESBI, José Flores, al anunciar el arranque de un programa de 2.600 acciones. El estado como tal no tiene vetado ni limitado a ningún municipio. ¿Y la federación? La federación hace también algunos años a quien tenía vetado era el estado de Durango en el tema de FONAPO por algunas irregularidades que se cometieron y que afortunadamente en este año, principalmente lo que son cuartos adicionales y losas de concreto serán aplicados con una mezcla de recursos que haremos, estado y federación, vía FONAPO. Entonces estamos reactivando ahí la relación con ellos y esto nos va a permitir que en lo sucesivo podamos ir avanzando en abrir el espectro de atención, tanto de soluciones habitacionales como de número de personas a beneficiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!